16.32, les decía que hoy Javier Milei brindó una entrevista a la Nación Más y dejó varias definiciones económicas luego de que se aprobará la ley bases y el paquete fiscal. Para analizarlas, estamos en comunicación con el director de análisis macroeconómico en Suramericana Visión, él es macroeconomista, me refiero a Fernando Morra. Fernando, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Diego? Bien, perfecto. Gracias por atendernos. A ver, quiero arrancar por hacerte escuchar sintéticamente algo que hoy dijo Milei para ver si nos podés ayudar a despejar las dudas que tenemos con respecto a esta afirmación. Ya pasó la etapa del déficit cero, ahora vamos a la etapa de la emisión cero. Esa es la fase dos. Claro, ahora se viene el cambio de régimen monetario. A ver, ¿sabemos de qué está hablando, Fernando? Sí, sabemos de qué está hablando. Bueno, básicamente lo que venimos viendo varios, digamos, es que el gobierno eligió una estrategia de prometer mucho, sobre todo en lo fiscal, ¿no? O sea, prometió un ajuste fiscal enorme, se lo prometió al fondo, le dijo miren, yo voy a hacer un ajuste fiscal feroz. Y ya en la última revisión del documento con el fondo, el gobierno tuvo que bajar sus pretensiones de 2,1% del PBI, que tenía como meta de superávit primario, a 1,7. Es decir, ya empezó a decir, miren, bueno, hubo demoras, hay cosas que no se hicieron, etcétera, etcétera. No voy a llegar tan lejos. Entonces, fíjate, puso una meta muy ambiciosa y no está llegando a cumplir. Obviamente, igual nadie lo va a... A ver, no es que lo estoy criticando por el ajuste brutal que están haciendo. No, no, claro. Pero eligió el camino de prometer mucho. Claro. Exactamente. Y ahora lo que pasa es que vienen meses muy difíciles desde el punto de vista fiscal. ¿Por qué? Porque vos tenés los meses en donde la energía se vuelve más cara, porque quemamos más combustibles para hacer electricidad, porque el gas lo usamos en los hogares para calentarnos. Entonces, todo ese gas, los barcos de Genel, etcétera, etcétera, generan más subsidios. ¿Y por qué hay que pagar el aguinaldo también? ¿Y por qué el gobierno ya dejó de recortar las jubilaciones? Que es lo que estaba haciendo hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo mi ley? Lo que está diciendo mi ley es, no miren ahora esto, no miren lo fiscal, fíjense que no le voy a pedir plata al Banco Central. Pero bueno, es una forma de tratar de suavizar el impacto de que en los próximos meses posiblemente lo que no veamos es un resultado fiscal superavitario. O sea, cuando está diciendo, vamos a la etapa de misión cero, está diciendo eso, no le voy a pedir plata al Banco Central. Exactamente. Es eso, pero lo que no está diciendo es, fíjate que sí lo dice, dice, ya pasó lo del déficit cero, o sea, déficit cero no va a haber, va a haber déficit. Sí, claro, ya pasó la etapa. Hay que entender eso. Ah, claro, ya pasó la etapa del déficit cero, claro. Exactamente, o sea, ¿qué te está diciendo ahí? Lo que te está diciendo es que en los próximos meses vas a haber déficit. Ahora, fíjate que es como los magos, o sea, hacen un movimiento con una mano tratando de que vos no mires la otra. El movimiento de la mano que quiere que veas ahora es que no le va a pedir plata al Banco Central. Ahora, lo que te está ocultando en la otra es que se terminó esto de, no hace falta, pero esto de decir, yo tengo superávit todo el tiempo, y es difícil, es una programación, en el tiempo es un partido largo. Ahora, al gobierno le pega porque Milay, viste, subió con estas pretensiones de motosierra, licuadora, bla, 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 y después la realidad es otra. Y cuando dice, ahora se viene el cambio de régimen monetario, ¿a qué está haciendo referencia? No tengo ni idea, pero mi impresión es, es que es muy difícil. Claro. ¿Qué cambio de régimen monetario? A menos que esté anunciando, y esto sí es interesante, porque esta semana hubo un montón de cortocircuito, hubo notas en los diarios y todo, hay un problema, el gobierno está con otro problema, además del problema fiscal, tiene el problema de la acumulación de reservas, es decir, no está llegando del todo a la superpromesa que hizo fiscal, y está teniendo problemas para juntar reservas en el mercado de cambios. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque la devaluación y la inflación muy importante que tuvo, con un tipo de cambio oficial que se mueve al 2%, hizo que el dólar se volviera, hay inflación en dólares en Argentina. Y los chacareros, un poquitito, digamos, o los exportadores empiezan a decir, che, pero este tipo de cambio ya no es el mismo, no tiene el mismo poder de compra que tenía hace varios meses. Claro. Yo prefiero quedarme con la soja en el campo, esperar algunos meses, y ver lo que pasa. Además, los precios internacionales no están ayudando, o sea, la caída del precio de la soja y el precio del maíz hace que el productor espere un poco más. Eso para el Banco Central es una mala noticia. ¿Por qué? Porque no acumula reservas. Claro, no tiene quien le venda los dólares, digamos. Exactamente. Lo único que uno podría pensar con eso es que el gobierno esté en este momento en donde, fíjense, la brecha cambiaria está subiendo, hay muchas tensiones en el mercado de cambio, que el gobierno esté pensando en hacer algún ajuste sobre lo que Millet llamaría régimen monetario, que es el mercado cambiario. O sea, que te esté adelantando algo. ¿Qué supimos en estos días? Supimos que hay una pelea interna en el gobierno también entre un ala más cercana a Struzenegger y Raidel, que es un ala más dura, digamos, un ala más liberal, de regular, de dejar libre al tipo de cambio y que haga lo que quiera, y Caputo, que le pidió en el documento que se presentó al Fondo Monetario, que le pide más fondos para con esos fondos poder ir a liberar el mercado de cambios un poco. Claro. Esa idea quedó como de alguna manera cielo abierto esta semana. Y lo que es curioso también es que pareciera que el fondo se inclina más por la postura de Struzenegger que por la del propio Ministro de Economía. Me refiero en este punto en el que vos señalás de cuándo salir del CEPO, ¿no? Y que Caputo tiene una mirada un poco más prudente de decir, bueno, salgamos cuando tengamos el respaldo del préstamo del fondo para intervenir en caso de que sea necesario en el mercado de cambios. Hay que ver si los une la amistad o el espanto. Porque en realidad lo que tenés es que el fondo, fíjate, hay dos documentos, digamos, adentro de lo que publica el fondo. Uno que es el del staff del fondo, el del ala técnica del fondo. Y otro es lo que escribe el gobierno. En lo que publicó el fondo no hay una sola mención a nuevo programa, ni fondos frescos, ni absolutamente nada. Nada. Lo que, si me lo preguntás a mí, es señal de que el fondo no quiere poner plata. Si no quiere poner plata, lo que está haciendo es tratar de empujarlo a Caputo en la dirección de, bueno, pensá algo que no requiera plata. Claro, para salir. Y en ese lado está Struzenegger y Raidel, que obviamente tienen otro problema, que es si vos desregulás hoy muy rápido el mercado de cambios, como quieren ellos, y el dólar va a saltar muy fuerte, y eso va a tener consecuencias sobre el precio de los alimentos, sobre la inflación, que es otra de las victorias que se cuelga el gobierno, ¿no? Claro, sí, totalmente. Que de hecho es lo único que tiene para... Sí, sí, en la foto es lo que tiene para mostrar a la sociedad. Digo en la foto porque después en la película no sabemos si el régimen de alta inflación porforará un piso, podrá bajar a 3, 2, 1, sostenerse en el tiempo, pero ahora lo que viene mostrando el gobierno es el descenso sostenido después de la devaluación del 118%, que arrancó con 25% en diciembre y, bueno, viene de manera sostenida. Estamos hablando con Fernando Morra, director de análisis macroeconómico en Sudamericana Visión. Fernando, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Buenas tardes. Me quedé con lo primero, con lo de la etapa de emisión cero y ahí tengo como dos preguntas. Una muy cortita y por ahí una más de fondo. La primera es si ya no estábamos en una etapa de emisión cero. El gobierno viene diciendo que no estaba emitiendo. Esa es la primera. Y la segunda es, a la persona que está escuchando y que está muy lejano o muy lejana de la macro, pero está preocupada con cuánto paquete de arroba va a poder comprar, si va a poder pagar el alquiler, si va a poder pagar la prepa, ¿en qué le impactaría en esa economía real una etapa de emisión cero? La verdad que, a ver, lo primero es ya estábamos en eso. Es decir, el gobierno hace meses que no solo no le está pidiendo al Banco Central que emita para financiarlo, sino que además está, esto sí, no es para el común, digamos, pero le está emitiendo deuda para ayudarlo al Banco Central a quemar pesos, digamos, vamos a ponerlo de esa forma. Hay cada vez menos pesos en la calle. Hay cada vez menos pesos en la calle. ¿Qué impacto puede tener eso? Y la verdad es que ese tipo de políticas son políticas que ayudan, obviamente, a tener más herramientas, lo ayudan al Banco Central a tener más herramientas para que el dólar no se descontrole, para que... Ahora, funcionan de manera indirecta. Todo esto que yo te contaba de si se descontrola o no se descontrola el tipo, la brecha cambiaria porque ellos están discutiendo qué hacer con el régimen cambiario o si hay cambios en el régimen, en el dólar, en el dólar oficial que te impliquen un salto, es decir, una devaluación, bueno, eso le va a pegar a la gente, al ciudadano común porque a todos nosotros nos va a pegar porque el dólar, si bien no todo está dolarizado en la economía argentina, ya todos sabemos que cuando sube el dólar sube el precio de la carne, suben los combustibles, sube la harina, sube el pan, sube... ¿Los servicios? Algunos servicios, sí, yo creo que la ventaja, vamos, es cruel lo que voy a decir, pero la ventaja de la recesión es que hay muchos servicios que no van a poder subir de precio a pesar de la devaluación, no se van a poder dolarizar porque nadie los va a poder comprar, que eso es un poco lo que de alguna manera el gobierno hizo durante todos estos meses, o sea, ¿cómo bajó la inflación tan rápido después de que la subió a 25? bueno, tenemos una... la actividad económica cuando uno mira los datos del primer trimestre está cayendo un ritmo del 15% interanual, no es el PBI, porque el PBI tiene otras cosas, es la demanda interna, cuando uno mira la demanda interna, consumo, inversión, eso está cayendo un ritmo del 15%, es decir, eso está... toda esa depresión te ayuda a que los servicios no puedan subir de precio, y eso ayuda de alguna manera a bajar la inflación mucho más rápido. Fernando, una última consulta tiene que ver con algo que también dijo hoy el presidente, quiero que lo escuches para que... a ver, ¿qué pensás? ¿Qué tiempo estimás esta fase 2? ¿Cuándo la Argentina va a poder abrir el CEPO que es el final de la fase 2? A ver, el problema es si yo fuera un dirigista te podría dar una fecha. Bien. Pero yo no soy un dirigista, yo soy liberal. ¿No es contradictoria la frase justamente si es un liberal no debería tender al levantamiento del CEPO? ¿O yo entendí mal lo que está diciendo? Es un liberal que es tan liberal que no quiere cambiar las reglas. La verdad, yo creo que salió de manera... Como pudo. ...prudente por una tangente razonable, digamos. No dijo nada. Claro, no dijo nada. Para una... Fíjense cuál es el problema, no se anuncia. Está bien, pero digo, no hay un problema ahí, digo, no hay algo de lo que está pasando estas semanas entre otras variables que vos ya has comentado, pero no hay algo de la ausencia de una hoja de ruta de cómo salir del CEPO que empiece a inquietar también a los actores del mercado? Sí, claro, o sea, cuando quedó a cielo abierto la disputa, hay dos cuestiones. Cuando quedó a cielo abierto la disputa que apareció con el reporte del staff del fondo, es decir, cuando quedó a cielo abierto la discusión entre Caputo y Strusenegger. Y cuando te das vuelta y mirás al Banco Central que no acumula reservas y que no va a llegar a la meta que le prometió al fondo, y obviamente el mercado dice, bueno, pero acá hay un conjunto de actores que no le creen al gobierno que va a poder mantener este tipo de cambios. Y cuando eso pasa, cuando eso pasa, lo que termina ocurriendo es que, bueno, te fuerza a tener que tomar alguna decisión porque si el Banco Central no acumula reservas y si la brecha se vuelve muy inestable, eso en Argentina es señal número uno de problemas. Sí, claro. Bueno, veremos cómo continúa el vértigo cotidiano de la economía argentina. Es Fernando Morra, es director de análisis macroeconómico en suramericana Visión, tratando de, bueno, ayudarnos a entender un poco lo que está pasando con la economía y lo que dijo hoy mi ley luego de la aprobación de la ley bases. Fernando, gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande.